Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video Este día vamos a salir a vloggear con una persona En unos momentos se los voy a presentar Aquí está Bayron Bayron Estefany Rodríguez también, hola Aquí no andamos solos, sino que aquí andan unas personas que ustedes a lo mejor ya conocen Tenemos el gusto de recibirlos por acá, por el pueblo de nosotros Aquí van, ellos van grabando ahorita su video ahí Este es Ernesto y Manique De canal de Deschavetados Manique Suave Estamos con todos ahí en el canal, canal de los Deschavetados Y también por ahí pueden suscribirse y también visitar el canal de Tamanique A eso venimos a conocer acá ¿Dónde le costó llegar? Algo sí, ya me había aburrido venir acá Ahí en el parque se llama Sí, ya venía bien ¿Qué? ¿Qué? Bien es tu, es tu, en tu, ¿cómo? ¿Cómo se dice? En tu medicina ¿Cuál es? Mayugado mejor Mayugado ¿Se puede ver con los niños, no? Espérate, güey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hicimos un guioneto de Deschavetados ¿Cómo estás? ¿Tú? Con Tamanique Un gusto conocerte No, el gusto es mío, bro. Gracias por recibirnos aquí, bro. No, pero ya sabes que... Solo porque no nos perdás suficiente. No, pero ¿qué onda? ¿No les gustó jugar? Mira, más... No, no, me gustaron, no, sino que más que toda la paciencia, bro. Aburrido el viaje. Aburrido, dos horas y media de viaje, bro. Y así que te hagan el intro. Pero, pero venimos bien, salve. Bueno, así que aquí andamos arriba de la iglesia, en la parte donde está el campanario. Ya habíamos subido, pero por primera vez andamos grabando por aquí. Señor Omar, ¿qué se siente Sergio de Turismo? Muy feliz, muy contento. Ya va a llorar, ya va a llorar. Muy bien, excelente. Es bonito hablar de lo que uno sabe y compartir. ¿Le gusta? Me gusta mucho. ¿A quién le gusta? ¿Cómo lo pueden encontrar ahí en las redes sociales? Hay una página de Facebook que se llama Metapan Ciudad Blanca. O sea, aparece como metapan.ciudadblanca. Igual en la caja de descripción vamos a dejar el link. Es correcto. Y ahí pues pueden encontrarnos. Ahí van a encontrar mis números de teléfono, algunas fotografías y videos de lo que hemos hecho. Y de lo que tiene todo Metapan. Porque ahorita simple y sencillamente andamos en lo que es el parque. Pero tenemos lagos. Somos parte de la reserva de biosfera. Todo lo que sea relacionado. Turismo. Todo en turismo. Incluso a nivel trinacional. Ya que Metapan forma parte de la región Trifinio. Tenemos frontera con Guatemala. Tenemos frontera con Guatemala. Tenemos frontera también con Honduras. Y el punto Trifinio es en donde se unen los tres países de acá de Centroamérica. El Salvador, Guatemala y Honduras. Murak Pena. Ya me veo chido Si agarras ahí para abajo no te vas a detener en paz Si es cierto Si es cierto Si es cierto 15 libras con un lacer Mira, este me gusta Este me gusta Mira la pichal en corriendo Aquí así son Si, tienen miedo a las cámaras Mira, hagamos así Corre, corre, corre 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 Corre, corre Mira, aquí Aquí juega la mica La lleva ¿Quién lleva la mica? Tienen miedo aquí Aquí es loco Ahí es loco No Te voy a dedicarme No, no No, no No, no Ya saben porque el nombre de Chavetado va De Chavetado es como algo loco Ya le dije Un guernico cuando murieron No, me da pelo Si Que ayuda a la acústica De todo lo que es De los sonidos que se emiten en la parte alta Entonces aquí había una Pero la demolieron porque la usaron Ya la utilizaron como bodega Ya no es solo el El sótano Del fiosco Del barque Es prácticamente la bodega No, no, no Bueno muchas chicas Ahorita vamos a entrar aquí Al estadio Saludos Vamos a entrar al estadio Vamos con todos los poderes Al estadio Cosa que yo no siento Después de salir a la espada A venir a mirar Que gran eco Que gran eco Que gran eco Aquí es la acústica Es la acústica Es la acústica De todo Tiene agua Tiene agua Aquí andamos Aquí vamos entrando al estadio Por si algunas personas No la conocían Apúllame Que apúllame Que apúllame Que viva en paz Gracias Atención Así que ahorita Está dando indicaciones Aquí en turismo Mientras nosotros Vamos a esperar A que Le den las indicaciones Aquí son los camerinos Obviamente los jugadores Se cambian Lastimosamente No podemos entrar A los camerinos Porque tendríamos que haber Traído a alguien Del equipo O de la directiva Para que nos dieran permiso Así que continuamos Con la aventura La bendita Vos también haces videos Buenas Si También andamos haciendo vlogs Vos haces videos Si No 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 También Con quién Con Bayron Lemus Un cantante de música cristiana Urbana ¿Puedes cantar? Si claro Vamos a ver Te voy a cantar una Una de mis ¿Qué género querés? Una mosca La unidad En la ropeo Viste como se estaba dejando Jajaja El cuero de sal Y tú me haces soñar Me pones a volar Y como tu presencia No hay nada igual Solo quiero entregar Todo Que tengo todo lo que soy Y Tú me haces soñar Y me pones a volar ¡Eeeeh! 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 ¿Tu nombre? Estefany Rodríguez. Estefany Rodríguez. ¿También hace videos? Sí. Una de muchos youtubers. Una de muchos youtubers. Estefany dice que un año vas a cumplirlo. Un año voy a cumplirlo. Como 30... ¿Cuántos? 31.000. Para el 32.000 vamos. ¿Ya ves? ¿Por qué no fuiste mujer vos? ¡Aquí hubieran ganado! Estamos subiendo. Estamos de chavetados. Omar Angulo también. Omar Angulo. La selecta. Y siempre seguimos con Omar. Ah, él es Omar. Pero no Angulo. Mándor. Bueno, no, no. ¿Qué pasa? Vamos a probar las tortas. Porque ya estamos a punto de ir a la gente. Nos vamos a comer a la pequeñada. Porque ustedes saben que... Barriba llena, corazón feliz. Así es, corazón contento. Entonces, ¿de quién esta torta? Vamos a ver. Yo creo que estos men ya conocen aquí porque últimamente no nos han preguntado para dónde cruzar o por dónde ir, así que vamos a esperar para ver dónde se meten. ¿Según ustedes dónde está la terminal ahorita? Vamos a aplicar nuestras técnicas de ubicación. GPS. El deschavetado de GPS. Ah, teníamos también GPS deschavetado. Apuntás para una terminal, te apunto a la otra. Ah, pues si ya perdieron. No, 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 no soy eso. Y, bueno, aquí ha llegado el video de hoy. Ya sabes, que si te ha gustado, regalame un like. Y si no te has suscrito a mi canal y sos nuevo. Suscribite, es que esperas, es gratis Y nos vemos en otro video